La primera fragancia que os voy a presentar pertenece a la Core Sao Curitiba y se llama Bosque Zaninelli. Bosque Zaninelli es una fragancia profundamente amaderada, natural, minimalista, construida con las esencias de más alta calidad. Ello se puede percibir en la textura de las maderas, de los cedros, del vetiver. Hemos utilizado un vetiver que no es un vetiver estándar, es un vetiver molecular distilled y entonces apreciamos una calidad mucho más nítida, mucho más espectacular. La nota de salida es maravillosa a base de pimienta rosa, incienso, muy refrescante, un olor nítido natural que te permite ver y viajar a través de la fragancia sin nada que bloquee. Es un producto que me encanta y conecta mucho con un paseo por el bosque, por el olor limpio de la naturaleza. Una gran fragancia. Una gran fragancia.